bienvenidos a mi canal yo soy maya y esto es maya belleza de la india hoy te voy a enseñar a hacer una pedicure con este proceso vas a eliminar marcas de sol quemaduras manchas yo les voy a contar que tengo una alergia desde siempre desde niña y que es algo que debo controlar porque es obviamente parte o es una característica de un desequilibrio de mi dosa mis piernas y mis pies no se han salvado siempre he tenido manchas y en realidad trato de cuidarme mucho y es por eso que uso productos naturales y la verdad que ya no he vivido no he sentido ni he tenido ninguna alergia de este tipo sin embargo si mis pies están con manchas además que acá hace mucho calor y el sol de verdad que quema demasiado y esta es una forma de como yo he logrado de que muchas de las manchas se hayan salido y esta es la tercera vez que uso este proceso este proceso es súper fácil créanme porque vamos a usar todas las cosas que tengamos en nuestra cocina y vamos a ver los resultados en el momento te vas a necesitar agua tibia no caliente porque si les pones calientes tus pies se pueden resecar mucho más aún estoy poniendo aceite de coco y esto va a suavizar mis pies también lo va a desinfectar además estoy poniendo pétalos de rosas frescas si no tienes pétalos de rosas puedes poner pétalos de flores también estoy poniendo sal estoy usando una combinación de dos sales la sale la sal rosada y la sal simple y esto va a limpiar mucho nuestros pies y obviamente también tiene este efecto relajante voy a reposar mis pies ahí y voy a usar mi jabón para limpiar cualquier suciedad de mis pies créanme que esto no es nada con todo lo que vamos a retirar después luego estoy agarrando esta brochita si no tienes esta brocha puedes usar cualquier otra brocha luego voy a quitar cualquier exceso de resequedad y suciedad de mis pies al mismo tiempo de mis uñas y obviamente de la parte del talón que es donde se reseca muchísimo este jabón que estoy usando es un jabón también de coco es a base de coco y es buenísimo porque me deja la piel súper suave hidratada vas a darle masajes a tus uñas porque esto va a ayudar a que tus uñas se limpian y que se suavicen ahora estoy agarrando esta clase de piedra que es justamente para quitar toda la piel muerta que se nos acumula en el talón eso lo vas a hacer hasta que sientas que tus pies ya están suaves luego con una espatulita pequeñísima nada más estoy sacando cualquier suciedad de mis uñas he cambiado de agua mientras vas haciendo este proceso puedes cambiar de agua para un poquito más fría ahora vamos a usar un limpiador casero y para eso voy a simplemente necesitar leche leche fresca o sin la leche que tengas en el refrigerador y vas a agarrar un algodoncito y vas a limpiar tus pies créanme que sale mucha suciedad en la cámara no sé si se deja ver pero cada algodón retiraba mucha suciedad a pesar de que hayamos usado el aceite de coco el jabón el siguiente paso es exfoliar mis pies y estoy simplemente usando dos cucharadas de avena con un poquito de leche voy a mezclarlo muy bien y voy a aplicarlo en mis pies en mi talón y también pueden aplicarlo hacia las hacia las rodillas de verdad que es buenísimo lo siguiente que vamos a hacer es aclarar cualquier mancha de sol y vamos simplemente a usar la mitad de un tomate y vamos a aplicarlo en todos nuestros pies o en los lugares donde ustedes crean que tengan manchas de sol o quemaduras el tomate es una forma de crear nuestra piel y es lo mejor es ni siquiera comparado al limón porque no irrita la piel es buenísimo y yo he visto los beneficios en mi rostro también en mis pies ahora vamos a quitar cualquier mancha cualcha y vamos a hacer el proceso más completo que necesitan nuestros pies he combinado un poco de harina de garbanzo yogur y media cucharadita de cúrcuma si ustedes no tienen harina de garbanzo porque es difícil de encontrar en algunos países pueden poner harina integral simplemente pónganselo en todos los pies pueden ponerlo también en las rodillas como yo lo hice déjenlo secar por unos cinco minutos y luego van a retirarlo con agua fría estoy secando y luego le voy a poner mi crema hidratante pero ya no sale en el vídeo porque se me acabó la batería yo soy malísima pintándome las uñas pero al final trate y yo siempre veo una diferencia grandísima de cómo se ven mis pies cómo se sienten se sienten súper suaves ven más bonitos esto es una forma de cuidar tus pies naturalmente así es que de verdad espero que mimes a tus pies que me cuentes cómo te ha ido con este pedicure ayurvédico así es que los encuentro en el otro vídeo no olvides suscribirte a mi canal también darle muchos me gustos y compartirlo si te gustó recuerda también que tengo otro canal que es maya life india es un canal de blogs y nos vemos en el siguiente vídeo hasta eso chao chao